¡Maria! ¡Morena! ¡Ey! 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 Si tengo un gran patrimonio En el labio te confederá No hay que pagar para imaginar Si será que no te borras, venga ¡Muy en el mundo! ¡Muy en el mundo! ¡Muy en el mundo! ¡Ey! 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 ¡Muy en el mundo! ¡Ey! ¡Ah,Fuera,Fran Anglo! ¡Ey! ¡Ey! En el mundo no se guarda De la vida Se lo guarda Se lo guarda Por ahí Se lo guarda No lo guarda Se la guarda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!